Yo, mami, se acerca la noche, ¿ah? Eso es lo que no quiere, J-Press, mando corrupto, M-O-T-T y Sony. Te oscureciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me muera la cabeza, la que me... La me chupa y besa. Te oscureciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me muera la cabeza, la que me... La me chupa y besa. Vámonos a todos, yo no soy manilo, todos tus estilos, menos vacilo, tú te me despegas y me pongo y tranquilo, dóblate un poco pa' ver si te cojo el hilo, dale vampireza, vámonos pa' la sala, yo sé que en la noche a ti nadie te iguala, yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas, y tú te excitas, andando precios y puñalas. Vamos pa'l duelo, hasta en el suelo, suéltate el pelo, come de pelo, dale guandolera, búscate un poco de hielo, que te voy a llevar pa' la cima del cielo. Pa' tocarte toda, pa' desnudarte y pa' comerte toda, en la que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvete loca. Tocarte toda, pa' desnudarte y pa' comerte toda, en la que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvete loca. Tocarte toda, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me... Dame tu paipeta. Tocarte toda, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me... Dame tu paipeta. Tú eres energética, eres auténtica, abusadora, te mató con mi música, amo un bailoteo como tú sabes hacerlo, que lo que te gusta después yo voy a ponerlo. Aquí traigo un dron, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuántos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami, vámonos pa'l vacilón. Y aquí traigo un dron, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuántos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami, vámonos pa'l vacilón, oíte. Pa' tocarte toda, pa' desnudarte y pa' comerte toda, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo, ca'l vacilón. Ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y besa. Yo, J, 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 Prens, está moliendo, tú sabes cómo es esto, abusando, 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 Sonic, The President. Hay que ser lamba, un poco de cachis pa' lo haré, tú sabes cómo es esto, nos fuimos, en Mandango, ya.